¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft TechIt, nuestra serie tecnológica y vamos al lío. Vamos rápido que tenemos que hacer un montón de cosas y nunca me da tiempo de nada. Lo primero, dejamos preparado para hacer nuestro Geothermal Generator con todo el poder de las entrañas de la tierra. Vamos a sacar esa lava y vamos a hacer un generador. Entonces, vamos a fabricarlo. Y hoy tengo pensado hacer varias cositas. Lo primero es hacer el generador este. Me da rabia que no me lo ponga automático, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Supongo que podré hacerlo. Vale, vale. Esto aquí. Nuestra rebatería aquí arriba. Ya tenemos el generador y ahora el Geothermal. Lo conseguimos colocando unas latillas aquí. Colocando un poquete de cristal aquí. Y el hierro refinado aquí. Y el generador aquí. ¡Listo! Geothermal Generator. Vamos a darle yesca a esto de la buena. Mi pregunta es, el Geothermal Generator... Mirad como hemos conseguido ya lava. ¿Es corriente fuerte o corriente débil? ¿Me pegará un chispazo o no me pegará? Lo que me da miedo es que me pegue una explosión. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde tengo yo los cables? Los tengo por aquí. Vamos a alejarlo un poco. ¿Vale? Porque me da un poco miedo de que explote. Y puestos a explotar. ¿Qué tengo nada más que cuatro de cobre, colega? Bueno, tengo más allí. Vamos a llevarnos la goma, que tengo un montonazo desde que me habéis dicho lo de la goma. Esto es maravilloso. Vale. ¿Podemos correr un poquito? Sí, venga. Podemos correr un poquito. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a... Vamos a prepararnos para obtener recursos. Me gustaría hacerme una quarry, pero solo tengo tres diamantes. Así que con tres diamantes estoy bastante, bastante jorobado. Solución. Bueno, vamos a ver si encontramos algo a medio camino entre una cosa y la otra. Entonces, vamos a alejarnos un poco. No tengo yo ganas de que esto me explote. Debería de hacerlo para allá. ¿Qué? Porque si realmente... Aquí es donde tengo la lava. O sea que... Vamos a hacerlo por ahí. Claro, que tampoco quiero que me explote la lava. Madre mía. ¿Me explotará la lava? Espero que no, tío. No quiero que me explote la lava. A ver, ¿dónde tengo yo mi pico? En algún sitio del universo, pero aquí ahora mismo no lo tengo, ¿no? O muy bien. Pues con el hacha. No pasa nada. Se quita incluso más rápido, creo. Vale. Vamos a poner aquí nuestro Geothermal Generator. Vamos a alejarlo un poco, que no quiero que me explote en la boca. Vamos a utilizar esto de aquí mismo, este cubo. A ver, cubo. Dame el cubo. Lo vaciamos aquí un momentito. Es un momentito, ¿vale? Para hacer una prueba. Sacamos un poquito de lava de aquí. Y la matamos aquí. ¡Madre mía! Ah, vale. Pero funciona. Pero juega, ¿cómo se le atrasa? Vale, no explota. Lo cual es buena señal. Es una excelente señal, de hecho. Vale, vamos a hacer una cosa. Esto es una prueba, no sé si va a funcionar, ¿eh? Vamos a poner esto aquí arriba. Esto que está conectado... ¿A 5? ¿A 5 de qué? ¿Conectado a 5? No, porque no hay... No. A 5 no estás conectado. No me mientas, ¿por qué no? Esto aquí... Le decimos que puede recibir... Lo ponemos en el 1. ¿Conectado a 5? No sé por qué, la verdad. ¡Ole! Vale, salir está saliendo. Mi pregunta es... ¿Esto se está llenando? No parece, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, perfecto. Pues ya está. Energía a base de lava. Madre mía, y anda que no le entra. A toda velocidad. Esta la dejamos aquí de momento. Que... Oye, no le pasa nada porque esté ahí. Esto está generando a tope, pero a tope. ¡Madre mía, el MF! Que tenemos más energía de la que necesitamos. ¡Buf! Vamos a darle a esto trabajo. Venga, tú, tú. Trabaja, trabaja. A ver, tengo cobre. Que necesito que vayas picando. Y tú tienes... No, compresor. Extractor. ¿No tengo extractor? Sí, hombre. Algo tengo que extraer. Vamos a ir poniéndole que vayan agastando, ¿eh? ¡Madre mía! Que al final voy a tener sobre... Sobre... Sobre energía, macho. Vale, vamos a coger esto de aquí. Tengo el inventario que parece... Una pocilga, macho. Vale, vamos a sacar... Este por aquí. Este por acá. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir empezando a hacer cosas ya de la central nuclear. Bueno, no mucho. Porque realmente no creáis que tengo muchísimos materiales. Pero vamos a empezar a darle caña a lo que viene siendo nuestro compresor. Que creo que de momento el compresor no le hemos metido a mano. Y luego vamos a prepararnos. Porque, ya os digo, me gustaría hacer una quarry. Para empezar a tener un montón de recursos y no tener que pararme e ir más rápido. Pero es que realmente no tengo diamante. O sea, es que no hay. Imposible conseguir... Tengo tres. Con tres no tengo ni pa' un pico. Entonces vamos a probar otras cosas. Tengo una cosa que se llama Meaning Well. Y no tengo comida. Tengo una cosa que se llama Meaning Well. Pero me da la sensación de que eso solo pica un bloque. Depende de lo eficiente que sea. Lo podemos intentar o no lo podemos intentar. Vale. Eso está ahí picando como un campeón. Esto lo vamos a soltar ahí. De acuerdo. Esto de Silver. Ahora cuando termine. Que si no esto se me vuelve loco. Y se pone a dar demasiadas vueltas. Porque está aquí. Bueno, lo podemos ir dejando. Mientras que solo sea una cosa. El Team. Tengo Team de sobra. Se va a poner ahí a dar vueltas de momento. Pero bueno. Mientras que sea a dar vueltas. No me da. Esto está dando vueltas más de la cuenta. Pero bueno. Tampoco... Ya esto. Será por Copper. Madre mía. Pues me podría llevar un poco a Skyden. Que no tengo Copper. Y no sé ni cómo conseguirlo. Vale. Meaning Well. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Porque necesito... Si no. Hoy vamos a intentar lo siguiente. La Meaning Well. Y un pedazo de taladro. Si la Meaning Well no me convence. Nos hacemos un taladro. Y nos vamos ahí a buscar. Bueno. Lo haré fuera de cámara. Para no aburriros. Pero vamos. Que básicamente... Vale. Necesito hierro. Y necesito resto. Lo cual mola. Porque tengo de las dos cosas. Entonces. Meaning Well. A ver si me convence. Tengo que hacerme un pico. ¿Verdad? Y no tengo palitos. No pasa nada. Eso sea sencillo. Vale. Vamos al lío. Meaning Well. A ver. Necesito. Un pico. Pico, pico, pico. Aquí está el hierro. Super pico. La rueda que la tengo hecha. Hierro por aquí. Hierro por acá. Y aquí tenemos. Nuestra pedazo de Meaning Well. ¿Necesito un motor? No lo sé. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a venir los Anismos por aquí. Aquí mismo. ¿Qué no? ¿Por qué no? Agárate. Mi cubo de agua. Vamos a usar la técnica de limpieza. Limpia. Bueno. No parece que quiera hacer la técnica de limpieza porque como tengo millones de zangas por todos lados. ¡Vale! ¡Dame caña, Manolo! ¡Venga! ¡Dame todo lo que tú tienes! No me dan nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque necesito un engine. Me cago en la leche. Ya me está empezando a molestar. ¿Ahora me tengo que hacer un engine? A ver. No tengo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Al que vamos a tener un engine hecho? A ver. Engines. Vamos a hacerlo. El típico engine de siempre. Que necesito madera, hierro, reston y piedra. Madera tengo, piedra tengo, reston tengo y hierro tengo. Venga. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer dos, de hecho. Bueno. Vamos a echarnos una cesta. Que no quiero que un creeper me vuele la cabeza. Ahí está. Y vamos a hacer la meningual. Yo creo que solo pica para abajo uno. Lo cual... Depende de la velocidad que me alcance. Me convencerá más o me convencerá menos. Vale. Necesito dos. ¿Por qué no me lo pone, tío? ¿Verdad? Me molesta bastante que no me... Ah, el covalence este. Lo hice la otra vez por lo mismo. Porque me puse a hacer un pistón y dije... ¿Esto qué nariz de será? Y todavía no sé muy bien lo que es. De hecho, tengo que tener ahí un parecho. A ver. Coge esto. Creo que lo guardé en lo del arresto. Ahí está. Aquí lo tengo. Y el usa es... Tomo alquímico. Raíz divina. Talismán de reparación. ¿Pero qué me estás comentando, colega? No tengo ni la más absoluta idea de lo que me estás comentando. Pero bueno. Vamos a hacer motorcillos de estos. Vamos a hacer dos. Nada. No me lo pone. ¡Uf! Me estoy quedando sin cristal. ¡Ah! Los de los palitos de las narices. A ver. Necesito palitos. Voy a tener que hacer también... ¿Listo? A ver si tengo yo palitos para todo lo que me estás pidiendo. Voy a tener que hacer también una... Una granja de... ¡Ah! ¡Qué listo soy! Por favor. Tengo que hacer cuatro. Tengo que hacer de madera. Una granja de madera o algo. Creo que tenía un mod que hacía algo como una granja automática de... Para que... ¡Muy bien! Pero que muy bien. O sea, he convertido toda la madera en palos. Muy bien. Estupendo. ¿Me podéis dar un aplauso todos? Gracias. Muchas gracias. De verdad. Le dedico esta estupidez. ¿Esto qué pasa? ¿Está dando energía? ¿No está dando energía? ¿Esto es que estará ya...? ¡Puuh! ¡Madre mía! Tengo un problema y se llama demasiada energía. Acojonante. O sea... Acojonante. ¿Quién ni lo hubiera dicho? Demasiada energía. Tengo que gastar. Esto es... Esto es para reírse, vamos. Ahora tengo demasiada energía. Es lo que tiene la lava. El poder de la entraña de la tierra que estoy ahí extrayendo con mi maquinaria. ¡Wow! Dan ganas de montar... Hostia, pues también... Iba a decir, dan ganas de montar... Una cosa para extraer petróleo. Una refinería. Pues también tengo que montarla porque... Hice mi casa aquí al lado del petróleo y el petróleo ni lo he tocado. O sea... Vale, vamos a ver si nos la liamos ahora haciendo el canelo. Vamos para allá. Y... Bueno, si tengo aquí la mesa esta de crafteo, lo puedo hacer aquí más cerca. ¿Tú cómo vas? A tope ahora con el team, ¿no? Pues venga. Voy a meter también el siluero. ¡Hala! Te vayas haciendo cositas. Vale, pues esto era tal que... Poner... Ahí dos. Aquí dos. Aquí otros dos. Los dos cristales aquí. Y la madera. Dos en cada lado. Y listo. Ya tenemos nuestros dos pedazos de engine. Ahora. Otro palito para hacer... Bueno, no. Con una antorcha de reston creo que... No lo sé. Sí. En principio creo que sí. Porque si pongo una aquí. Y pongo otra aquí. Y pongo lo que viene siendo la antorcha en el medio. Pues le dará chicha a los dos, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Estás haciendo algo? Pues no lo sé. No parece que se esté meneando mucho, ¿eh? Oye. ¿Funcionas o no? Sí, funcionó. Madre mía, hasta que ha arrancado, colega. Madre mía. Ni los coches de los... De los... De principio de siglo. Y no hablo de este siglo, sino del anterior. Que parece que no, pero ya estamos en un siglo diferente. Vale. Tengo hambre y no tengo comida. Eso es un problema porque... Me puedo hacer un bollicao. Así de triste es mi vida ahora mismo. No, no. Así de triste es mi vida. Bueno, tengo trigo. Vamos a hacerlo. No me gustaría... O sea, preferiría hacer esto fuera de cámara. Pero es que realmente no puedo ni moverme ahora mismo. Madre mía, que puñetazos más lentos pego. ¿Por qué? ¿Antes se pegaba tan despacio? No sé si es por el mod o que en la versión antigua se pegaba tan poco. Vale. Vale, pues vamos a hacernos el... Porque el Mining Wallet ese no me está convenciendo. Entre lo que ha tardado... Y que me da la sensación de que solo va a picar uno para abajo. Y que eso y nada es lo mismo. Pues vamos a hacernos un pedazo de taladro. Que como tengo energía suficiente... ¿Qué? Ya está haciendo algo. No está haciendo nada. No está haciendo nada. Porque de hecho... Me tendría que llevar... No hacer, no. Porque todo lo que salga de eso... Sería interesante que la metiésemos en algún sitio y no se cayera al suelo. Vamos a ver si está saliendo algo. ¿Haces algo o no haces nada? Esto está haciendo absolutamente algo. A ver. Esto no haces nada. Esta es la peor Mining Wallet que he visto en mi vida. ¿En serio? ¡Ay, boh! Párate, eso no vale. Eh... Mining Wallet. Colega, haz algo. Bueno, yo le voy a poner esto aquí encima. Esto no hace absolutamente nada. Yo no sé. Bueno, vamos a dejar que se vaya calentando. La última vez es que yo también parecía que no hacía nada. Y luego... ¡Oh, míralo! Tengo demasiado. Entonces, vamos a hacernos... Ya que la Mining Wall parece que es un absoluto desastre. O al menos no me... No me termina de convencer. Vamos a hacernos un Mining Drill. Un pedazo de taladro. Vale. Yo creo que podemos hacerlo todo. Vale. Re-Battery... Es un coñazo, sí. Bueno, Re-Battery tengo. Lo que necesito es el Electric Circuit, ¿no? Vale. Yo creo que tengo de todo. Vamos a ver. A ver, Electric Circuit. Necesito. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto acá. Me falta el hierro. Vente para acá. Repetimos. A ver. Necesito. Vale. Necesito. Esto va por aquí. Esto va por acá. Esto va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya tenemos nuestros electrones. Tendría que hacer 200 y ya dejarlos hechos, pero bueno. Y ahora necesito la pila acá. Esto aquí. Y nuestros pedazos de circuito. No. Ahí está. Y ya tenemos una Mining Drill. Vale. Y mi pregunta es... Mi pregunta es... Drill. Vale. Mi pregunta es... ¿Me hago la de diamante con toda mi cara? Es que... ¡Buf! Tendría que usar todos los diamantes que tengo. También es verdad que con tres diamantes no voy a ningún lado. O sea, yo lo que quiero es tener... ¿Se hace algo? Esto no hace nada. Yo lo que quiero es... ¿Eso lo he metido yo o lo he excavado? Porque si eso es todo lo que ha... ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! Dios mío, me he mareado. Párate. Me tengo que sentar de lo rápido que va. ¡Uf! Que me ha dado algo. ¿En serio? Madre mía, qué basura. Vale. Eso no sirve para nada. O sea... Absolutamente para nada. Ha sido un fracaso completo y absoluto. Háganos un par de bollecados más. Tengo una poquilla de hambre. Esto de que no se pueda partir me da un coraje enorme. Pero bueno. Vale. Ahora que se me ha pasado el mareo de ver a la velocidad en la que eso se mueve. Me vamos a hacer el de diamante que analice. ¿Por qué no? Bueno, párate. Vamos a probar una cosa antes. Porque hay una cosa que también me mola. Labpack. Madre, Lapis Lazuli. Advanced. Bueno, eso podría hacerlo. Y esto también podría hacerlo. Pues me voy a hacer un Lab... Bueno, párate. Lapis Lazuli no puedo hacerlo. Creo que no. En principio creo que no. Pero vamos. No necesito diamante para hacer el Labpack. Así que me lo voy a gastar. Vamos a hacernos el... El taladro. Bueno, no. No puedo. No tengo nada de eso. Pero bueno. Vamos a hacernos el pedazo de taladro. Venga, que narices. Vamos a destruir las entrañas de la tierra con nuestro pedazo de taladro. Venga. Si total, tres. No me sirven para nada. Hombre, me podría hacer un pico normal. Pero ¿quién necesita un pico normal cuando tienes un taladro de diamante? ¿No? Pues eso digo yo. Entonces. A ver. Tú sigues aquí haciendo lo que tengas que hacer. Ahí quemando a tope. Me gustaría saber este Silver por qué no se ha cocinado. A lo mejor porque... No lo sé. Y... 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 Y nada. Vámonos para... Vámonos a... No, no, no. Vámonos, no. Querido MFE, necesito que me cargas esto. Me parece... Madre mía como carga esto. Vale, me... Me... Esto me preocupa. Porque... ¿Se ha cargado ya? Sí. Necesito una batería. ¿Hay una cosa battery? Batpack. Esto no es lo de volar, ¿verdad? Espérate, espérate. Lo que yo estaba buscando antes... Lo que he mirado antes que era. ¿Esto es para volar o es una batería? A ver si me estoy equivocando yo y esto. Esto va a ser una batería asquerosa, ¿verdad? Qué tonto soy, tío. No, no es esto lo que quiero. Quiero una cosa que es para volar. Jetpack. ¡Ahí va! ¡Venga! Oye, pues incluso más fácil. Bueno, tengo que ir al Nether, eso sí. Pero aparte de eso... Me lo puedo ir haciendo para el próximo episodio. Bueno, que basta de tontería. Bueno, vamos a demostrar... Venga, quiero que me traigas aquí diamante del bueno. A ver, vamos a hacernos por aquí. Pero qué puta mierda es esto. ¿Esta es la velocidad a la que pica? Madre mía, madre mía, madre mía, como me la han timado, tío. Esta es la velocidad máxima a la que un taladro de diamante puede picar. Pero si esto es como un pico. Hostia, tío, como me han timado, colega. ¿En serio esto no tiene otra cosa? ¿Y se gasta súper rápido? Madre mía, qué timo. O sea... Sí, vale, la tierra te la quita también de un golpe, pero... Ya estoy sin... Ya voy a la mitad de batería. He picado... ¿Cuánto? ¿Cuánto he picado? Por favor. Madre mía... Qué... Timo, colega. Me acaban de timar lo más gordo, colega. Señores de TechKid, me habéis engañado como a un chino. Pero completamente. Me sacáis un taladro que va con energía, con el... Con la punta de diamante. Y uno espera que esto sea... ¡Dios, qué basura! Ya no tiene batería. O sea, está a punto de acabarse. ¡Ea! ¿Batería a cuánto? ¿Al 10%? Madre mía, qué timo. Al final, señores... Esto hay que hacerlo de siempre. Esto es una basura. Al final, ¿qué me voy a tener que hacer? Ya está, sin batería. Pero qué basura. O sea, basura. Lo digo así. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues, fuera de cámara, esta semana me voy a tener que liar a picar como un loco. ¿Por dónde se sale de aquí? Oye, ¿y mi escalera? Aquí. Al final, ¿qué voy a tener que hacer? Picar como un loco esta semana. Si tengo más suerte, pues encontraré diamante antes. Y si tengo menos suerte, pues tardaré más días. Y hasta que pueda hacer la quarry. Aunque oro, creo que no tengo nada de oro. O sea, que... Madre mía, qué desayunos. O sea, fracaso completo y absoluto. O sea, la mini igual, una basura. ¡No! 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 Por favor. No me explotes en la maquinaria. Explótame donde quieras menos en la maquinaria. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostias! ¡Uh! Mi espada. ¡No! 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 En la maquinaria no. Aquí. Explota aquí. Explota aquí. Explota aquí. Explota. Pero explota, tío. ¡Mierda! Bueno, no explotes. ¡Hostia, qué susto! Quería... Quería que me reventaba ahí todo. Bueno, pues... Quiero dormir. Por favor, araña. Por favor... Ah, bueno. Estos son los arqueros mongolos de la 1.2. Estos no hacen nada. Me había asustado. Bueno, no hacen nada, pero... Cuidado que pica, ¿eh? Estoy viendo un... ¿Qué cojones? ¡Son piernas flotantes! Eso... No es que sea un nuevo... ¡Madre mía! ¡Piernas flotantes vienen hacia mí! Eso es por el pack de texturas, que igual no funciona todo lo bien que yo creía. A ver, tranquilidad. ¡Uh! Me ha dado hierro, qué guay. ¿En serio? Vaya a venir ahora todos los mobs del uni... ¡Madre mía! Quiero dormir, ¿vale? ¿Me ha parecido ver un Enderman encima de una araña? No. Ha sido imaginaciones mías. Digo eso, no lo he visto yo nunca, ¿eh? Eh, por favor, ¿me podéis dejar dormir? Vale, es... No me van a dejar dormir. Pues... Plan B. ¡Oveja! Vamos a hacer una segunda cama. Ven para acá. Tú también. Vale. Vale, plan B, 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 corriendo, 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 con cuidado. Y ahora me sale otra vez. Lo de los logros en este mod hace un poco lo que le da la gana. ¡Oveja! Ven para acá. Ven que te voy a comentar un tema. Mira, no tenía ni ojo. De hecho, bien, porque era la pobre. Estabas viviendo una vida de sufrimiento. Vale, vamos a hacernos una cama y vamos a dormir en este lado. Que está a... De verdad, me va a explotar el culo. Porque tengo la sensación de que me va a explotar... ¡Uf! Madre mía. Vale, vamos a dormir aquí. Vamos a ir dejando cama. Esta es mi cama de plan B. La voy a llevar en el bolsillo siempre. Vale. ¡Perfecto! Y ahora la quito. Y ahora si muero, pues no sé ni dónde aparezco. Vale. Minuto 22. Vamos a dejarlo por... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Por favor, aléjate de mi maquinaria. ¿Vale? Como explotes ahí, me da algo. ¡No, no, 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 no. ¡No! ¿Qué haces? Ahora explote y lo reviento a todos. ¡No! Por favor, que llevo un montón de episodios. Y eso es todo lo que tengo. Ven para acá. Mira, es que tiene cara de cabronazo. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven, 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 ven. Vamos a hablar de este tema aquí. Ven, 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 ven. Vale, aquí ya nos podemos pelear. Venga, muere. ¡Buf! Vale, ese arquero es deficiente. No es capaz de darme. ¡Arquero! Coño, pues sí que me ha dado. ¡Arquero! ¿A qué no me ha dado? Vale. Lo... No sé si estás vivo o estás muerto. Bueno, yo voy a pegar ahí un poco. No aparece. Que... Vamos a ver lo que ha hecho la Miniguel. A ver. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Tan encerillada? ¿Quién te has creído? ¿Qué es de día? A ver, ¿cómo lo lleva? ¡Buf! ¡Madre mía! Sí, me he vuelto a marear. Me voy a sentar. A ver, que me eche agua en la carita. Ay, que me he mareado de la velocidad a la que están apareciendo los objetos. Madre mía, qué basura. Me habéis timado, pero bien. Señora, me voy a dedicar a picar. Con un pico de verdad. Me haré uno de hierro y ya está. Bueno, me haré unos cuantos de hierro. Y... Y nada. Me voy a conseguir diamante. Y cuando tenga diamante... ¿Y oro tengo? Bueno, sí, oro sí tengo. Me voy a hacer la quarry. Ya está. Me voy a hacer la quarry porque... En fin, me la tengo que hacer. Si es que eso es una basura. Y necesito un montón de minerales. Porque para las cosas nucleares... Pues mira. Nada más que para esto ya necesito un montón de advanced alloy. Que los tengo que comprimir juntando un montón de estos. Hierro tengo regular. Sí, para aquí tengo una esta y aquí el otro. Pero... Que no, que no. Y esto es una puta basura. En fin. Señores, fracaso de pie socio. Me han tangado, pero bien. Quiero que me devuelvan mi dinero. Quiero que me devuelvan mis diamantes. Voy a hablar con el señor Minecraft. Y que me devuelvan mis diamantes. Así que nada, señores. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!